El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura invitan a participar en CreaDigital 2014. Son 2.800 millones de pesos para la coproducción de juegos de video, libros digitales, proyectos crossmedia-transmedia, series de animación y contenidos incluyentes para la población con discapacidad. Encuentra los términos de participación en los sitios web de ambos ministerios y resuelve tus inquietudes mediante la etiqueta numeral CreaDigital en Twitter. Fecha de cierre, 18 de julio de 2014. ¡Gracias!